Otro Día Más Creo que hoy también algo pasará Mi bolsina pesa más de lo normal Mi saliva espesa y no puedo tragar Tengo un rumbo fijo, aunque indeseado Creo que ya no habrá más atrás No, no quiero vivir siempre así En una mentira No, no puedo estar asustado Ahogado y sin vida Tras pasar esa puerta Alimentar sin diferencia Ser el blanco De su odio y de su envidia Queriendo dominar mi miedo A veces gano, a veces pierdo Precidiendo sus golpes, insultos, patadas Almaceno los desprecios Que destrozan mis adentros Me escondo y no quiero salir No quiero salir No, no quiero Vivir siempre así En una mentira No, no puedo estar asustado Ahogado y sin vida No, no quiero vivir siempre así En una mentira No, no puedo estar asustado Ahogado y sin vida No, no puedo estar asustado